José Luis tiene un porcentaje de acierto del 90% al tirar tiros libres. No, es lo mismo. Es que te cuadra porque vas a aprender a hacerlo y ya está. Tiene un porcentaje de acierto del 90% al tirar tiros libres. Si tira 3 seguidos, calcula la probabilidad de que acierte los 3. De que acierte 2. De que acierte 1. Y de que falle todos. Esto, el año que viene, lo vais a dar y se llama probabilidad binomial. ¿Vale? Tú no. A ver, esto en términos de probabilidad, un 90% ¿qué número es? ¿Cuál es la probabilidad de acertar? Un 90% es lo mismo que 90 partido 100 y es lo mismo que 0,9. ¿Vale? Esto en términos de probabilidad es 0,9. ¿Y profesor con 75% que es 3 cuartos? 0,75 o 3 cuartos. Es lo mismo. Vamos a ver. Tiro el primero. Lo acabo de hacer delante tuya. Si miraras y atendieras a lo que estoy haciendo, te enterarías. Vale, 0,75. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte? Es que es lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte? De que acierte es 0,9. ¿Y de que falle? ¿Cuál es? Muy bien. 0,1. 1 menos 0,9. Este es el primer tiro. 0,1 porque tiene que dar. 1 menos 0,9. Este es el primer tiro. Ahora, haya salido lo que haya salido en el primer tiro, los sucesos son independientes. ¿Vale? ¿Creéis que en la realidad son sucesos independientes o no? Si yo tiro un tiro libre y lo fallo, ¿influye en el siguiente que vaya a tirar? Depende. Por ejemplo, si es el final del partido y voy perdiendo de uno y fallo el primero, el segundo lo tengo que meter seguro para empatar. Una cuestión de... Una cuestión de... ¿Qué tensión? ¿Qué es la tensión? Bueno, pues se ponen nerviosos, aún así. ¿Por qué? Porque creen que se están jugando mucho. Para ellos vale mucho. Bueno, en el segundo tiro, la probabilidad de acertar vuelve a ser 0,9 y de no acertar de fallar 0,1. Y tanto si fallo como si meto el primero, la probabilidad de acertar es 0,9 y de no acertar es 0,1. Este es el segundo tiro. Segundo tiro libre. Pregunta. ¿En la cárcel se pueden tirar tiros libres? No, porque está en la cárcel no puede tirar un tiro libre. No puede tirar tiros libres, son tiros encerrados en cárcel. El tercer... El tercer tiro... En el tercer tiro, me haya salido lo que me haya salido en los dos anteriores. Puedes acertar, cuya probabilidad es 0,9 o fallar. Acertar o fallar. Acertar. O fallar. Acertar o fallar. Tercer tiro. Tercer tiro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de acertar los tres? Yo voy a poner AAA, sería 0,9 por 0,9 por 0,9. Y de acertar los dos primeros y fallar el último, sería 0,9 por 0,9 por 0,1. Y de acertar el segundo y de acertar el tercero, 0,9 por 0,1 por 0,9. Y de acertar el primero y de acertar los dos siguientes, pues 0,9 por 0,1 por 0,1. No acertar el primero y de acertar el segundo y de acertar el tercero sería 0,1 por 0,9 por 0,9 por 0,9. No acertar el primero y de acertar el segundo y de acertar el tercero, 0,1 por 0,9 por 0,9 por 0,9. Luego, no acertar los dos primeros y de acertar el último, 0,1 por 0,1 por 0,9. Y no acertar ninguno, 0,1 por 0,1 por 0,1. ¿Hago las cuentas o no? No porque no tengo la calculadora. Dame mi calculadora. La gente ve los vídeos. Si se muere alguien es culpa tuya. La probabilidad de acertar los tres es 0,729. De acertar dos y uno es 0,9 por 0,9 por 0,1. Esta sería 0,081. Esta también es 0,081. Esta es 0,9 por 0,1 por 0,1. Es 0,009. Esta sería 0,081. Esta sería 0,009. Esta es 0,009. Y esta es 0,001. Un momento. 0,001. Si sumáis todos estos números, os va a dar 1. Porque no puede haber otro caso. Ahora, la pregunta del ejercicio. ¿La probabilidad de que acierte 3 cuál es? Una vez hecho el árbol, ya se pueden sacar todas las probabilidades. La probabilidad de que acierte 3 es 0,729. De que acierte 2 tiros, yo voy mirando y digo, vamos a ver, chaval. De que acierte 2. ¿Dónde acierta 2? Acierta 2 aquí. Acierta 2 aquí. Acierta 2 aquí. Y ya está. Pues entonces la probabilidad de que acierte 2 es la suma de esos tres números. ¿Qué es? 0,081. 0,081 por 3. 0,243. La probabilidad de que acierte 1, nada más. Pues de que acierte 1, nada más, es. 1 acierta aquí. 1 acierta aquí. Y 1 acierta aquí. Si os fijáis es 0,009 es las tres veces. 0,027. Y de que acierte ninguno, de que falle todos, es esto. La suma de esos cuatro números tiene que ser 1, porque cubre todas las posibilidades. Efectivamente, 1. Os recuerdo que lo vais a ver el año que viene y se llama probabilidad binomial. 2,5. ¿Es una cuesta más, cuál es el año. 1,5.